Música Música No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de ser Porque no encuentro algo para tomar Dígame lo que le voy a saber ¿Quién te ha tomado lo de vino? Pues ya, nena, me pides que sí Porque no puedo te acalmar mi ser Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino, no puedo cantar Dígame, solo quiero saber ¿Quién te ha tomado lo de vino? ¿Quién te ha tomado lo de vino? ¿Quién? ¿Pero quién, quién? ¿Pero quién esta noche? ¿Pero quién esta noche se está tomando? Todo, todo el vino No sé qué pasa en este boliche No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de ser Porque no sé qué pasa, no sé qué pasa, no puedo entender ¿Quién te ha tomado lo de vino? Tiene la tomada paladina 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 Tiene la tomada paladina